La agencia Standard & Poor's bajó la perspectiva de calificación crediticia de México de estable a negativa. La calificadora dice que existe la posibilidad de que en un año pueda bajar la asignación crediticia que tiene el gobierno mexicano. En un comunicado Standard & Poor's también dijo que espera que la economía de México crezca 2% en este año y cerca de un 3% anual entre 2017 y 2019. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Hacienda respondió a Standard & Poor's diciendo que se aplicarán las medidas necesarias y demás. ¿Pero qué significa todo esto? Le agradezco al doctor José Luis de la Cruz, quien es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que nos tome la llamada y que nos explique qué es esto que dijo Standard & Poor's. ¿Y qué respondió Hacienda, doctor de la Cruz? Gracias, buena noche. Buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. ¿Cómo debemos entender esto? En esencia es una advertencia que la calificadora hace sobre lo que podría ser en los meses o años por venir sobre la calificación que le otorga la deuda de México. Es decir, ahorita lo que está advirtiendo es de que observa que el manejo de las finanzas públicas, que el incremento de la deuda que ha sucedido el país en los últimos años, genera una perspectiva de un posible riesgo, es decir, que en un momento dado se comprometa a lo que es las finanzas del país. Y en este sentido, lo que ahorita simplemente está haciendo es decir que si no hay correcciones a este endeudamiento y al manejo en general de ingresos y de gastos del gobierno mexicano, pues entonces podría disminuir la nota favorable que tiene la calificación de nuestra deuda. ¿Cuánto tiempo llevábamos con una nota positiva en cuanto al endeudamiento del sector público mexicano, la deuda pública? Pues en esencia nosotros tenemos ya lo que va del milenio con una mejora constante del manejo de la calificación de nuestra deuda. Es decir, desde al menos hace un par de sexenios se había logrado que las calificadoras estuvieran dándonos una nota favorable sobre el manejo de las finanzas públicas y en este sentido se debe de plantear que, sobre todo en los últimos dos años, estas perspectivas han venido modificándose y ahorita el mensaje de Standard & Poor's es bastante claro. O sea, para ponerlo en proporción aterrizada, digamos, lo que Standard & Poor's está diciendo es que el gobierno mexicano se está endeudando de más, como cuando una familia adquiere más deudas de las que puede pagar. Efectivamente, en esencia lo que está diciendo es que esta deuda que ahorita representa más ya del 50% del PIB, si bien todavía no representa un riesgo porque hay ingresos suficientes para poder enfrentar esos costos que implica el manejo de la deuda, pues esto no necesariamente se va a mantener en el futuro y en este sentido hace un llamado a hacer correcciones por un lado para que se mejoren los ingresos y evidentemente para que exista un control del gasto y que en este sentido pues ya no existan más presiones para que el gobierno mexicano se siga endeudando. ¿Y qué le contestó Hacienda a Standard & Poor's? En esencia que tiene un manejo responsable de las finanzas públicas, que en un momento dado el gobierno mexicano tiene un compromiso por mantener esta viabilidad de su política fiscal, es decir, que en un momento dado ya está implementando correcciones. Podemos recordar, por ejemplo, este manejo del presupuesto base cero, en donde justamente se intentan ya hacer algunas modificaciones y lo que la Secretaría de Hacienda trata de transmitir es certidumbre a estas instituciones para decir ya estamos haciendo la tarea. ¿Y si es cierto? Bueno, a mí me parece que en primera instancia todavía hay mucho que hacer en la parte de gasto corriente. En realidad, si bien hay algunas disminuciones de gasto, esto se ha centrado en la parte de inversión productiva, en la parte de servicios personales, en esencia lo que vemos en esta primera mitad del año es de que se gastó prácticamente lo mismo que el año pasado. Hay algunas disminuciones en la parte que se denomina gasto corriente, es decir, lo que nos cuesta que el gobierno opere, y me parece que ahí todavía tiene que hacerse un esfuerzo mayor. O sea, no se está apretando el cinturón del gobierno lo suficiente. Digamos que lo ha hecho en una parte que es la menos deseable, que es la inversión productiva, es decir, caminos, puentes, toda aquella infraestructura que mejora la actividad productiva, y el esfuerzo no ha sido realmente todavía significativo en la parte más onerosa, que es la mayor del gasto público, que básicamente es la burocracia, lo que cuesta toda la operación que el gobierno federal tiene, y me parece que justamente por eso Standard & Poor's y otras calificadoras empiezan a indicar que el gobierno mexicano debe de hacer todavía un esfuerzo mayor para controlar su gasto y con eso reducir las presiones de endeudamiento. Doctor José Luis de la Cruz, gracias como siempre por atender esta llamada. Gracias por la invitación y buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches también a usted por habernos acompañado y crecen al cierre. Ahí vamos a estar.